domingo 15 de septiembre de 2024 aquí estamos haciendo un vídeo más para el canal de cruz yacamar su amigo cruz romero carmona y después de varias semanas y días de pruebas finalmente hemos terminado este producto que se llama hidrofugante plástico para qué sirve tiene muchísimos usos el primero y más importante es para repeler el agua ahorita vamos a hacer varias pruebas el segundo es para aplicarlo a muros que ya estén pintados para que la pintura resalte le dé brillo y lo plastifique entonces vamos a hacer las pruebas para que la conozcan y vamos a comenzar aplicándoselo a este ladrillo si le pudiéramos hacer un acercamiento para que vean cómo es este producto bien básicamente este producto es muy muy aguadito muy lechoso y observen ahorita vamos a aplicarle a la mitad de este ladrillo y vamos a esperar aproximadamente 15 minutos para que seque es el tiempo que se necesita para que seque y lo que va a hacer este producto es que va a repeler el agua ahorita lo van a ver el efecto vamos a dejarlo ahí que seque y ahora vamos a pasar a una de las columnas que forman la planta bueno hay que comentar que ahorita estamos haciendo las pruebas aquí en esta planta donde transformamos la basura en materiales para construcción básicamente ecoblocks pero también tenemos otro tipo de materiales como el resi concreto el resi mortero varios productos que salen del reciclado por ahí si le hacemos una pequeña toma para que vean ahí tenemos los ladrillos que hemos fabricado al fondo tenemos la maquinaria y bueno aquí estamos trabajando entonces vamos ahorita a hacer una prueba más en una columna para que lo vean y luego en el piso y luego en un muro donde esté pintado ahora vamos a aplicarle en esta pequeña parte un cuadrado para que cuando lo mojemos vean el efecto y pueda apreciarse como es que funciona vamos a hacer aquí un cuadradito este producto al ser muy aguadito rinde muchísimo si quisieran aplicarlo a las paredes de una casa aproximadamente un litro les va a rendir 10 metros cuadrados por si desean aplicarlo en la parte de afuera para que cuando se salpiquen el agua no penetre hacia el interior toda la va a repeler entonces recuerden aproximadamente son 10 metros cuadrados por litro lo que nos va a rendir ahí lo vamos a dejar que seque y regresamos para agregarle, aventarle agua ahora vamos a pasar a la parte del piso para que lo vean igual ahora vamos a aplicarle aquí al piso igual vamos a hacer un cuadrito para que lo vean ahí vamos a esperar igual unos 15 minutos que seque y ahora vamos a pasar a un muro que ya esté pintado para que vean como la pintura, el color se intensifica y como se plastifica ahora vamos a aplicarle a este muro que ya está decolorido y vamos a aprovechar que tiene tres colores vamos a hacer un cuadro aquí y esperamos que seque y vemos el efecto aquí si lo van a poder apreciar bien porque inmediatamente el color se va a intensificar y cuando seque se va a plastificar miren ahí a ver si logra apreciar la cámara que el color ya cambió ahorita cuando seque este color ya es el que se queda más intenso y plastificado este color pues ya se ve este deteriorado ya ya está ya se lo ha ido comiendo el sol ahí lo vamos a dejar igual esperamos 15 minutos y ahorita regresamos para echarle agua y puedan ver que toda esta parte se va a humedecer va a absorber agua y esta parte va a escurrir y el color una vez de que ya está plastificado ya no va a cambiar aunque le agreguemos agua ya pasaron aproximadamente 15 minutos el ladrillo ya está seco ahora vamos a hacerle el acercamiento para que podamos ver el efecto del agua ahí como pueden ver esta parte ya está plastificado y brilla y acá no tiene nada entonces observen como es el efecto miren ven como toda el agua se escurre ahí el ladrillo la está absorbiendo y acá toda escurre miren ese es el efecto de el hidrofugante plástico ahora vamos a pasar a la columna para ver el efecto ahora vamos a pasar aquí a la columna igual ya se secó ya se plastificó vamos a echar el agua de aquí hacia abajo para que vean como se comporta y como esto no va a cambiar de color y esto si todo esto va a cambiar de color miren todo esto no cambia de color porque no lo está absorbiendo entonces toda el agua se está escurriendo ahí lo pueden apreciar ahora vamos a ver el piso donde le aplicamos igual el efecto ahora vamos a ver el piso igual ahí como pueden ver está plastificado y vamos a ver el efecto miren ahí no está absorbiendo el agua por eso se marca ese cuadro al que le aplicamos el hidrofugante plástico ahora vamos a ver el muro para ver el efecto que el color ya se intensificó y ya así se va a quedar vamos a pasar al muro ahora ya estamos aquí en el muro este ya está totalmente seco y vean el color que les decía este es como estaba este es como quedó ya está seco ya lo plastificó ya lo intensificó ahora vamos a echarle agua de aquí hacia abajo este va a cambiar de color porque lo va a absorber este ya no va a cambiar de color porque no lo está absorbiendo y el agua se va a escurrir observemos miren este cambio de color porque lo absorbió este se queda igual miren miren como se escurre tiene varias ventajas uno es plastificarlo otro es hacer que la pintura se intensifique le de brillo y la otra es que va a repeler el agua vamos a pasar a una última prueba que le aplique a un asiento que encontramos ahí de una motocicleta para ver igual si funciona o el efecto que tiene vamos a ver esa prueba finalmente vamos a hacerle una prueba a este asiento de motocicleta que nos encontramos aquí tirados para ver igual si funciona vamos a ver miren ahí ya cambio de color acá miren y este color se mantiene igual miren como escurre entonces funciona también para los que tienen motocicletas se lo aplican y ya no se va a humedecer porque ya no lo va a absorber aquí en esta parte del muro que está expuesto a la intemperie aquí le aplicamos aquí se puede apreciar un poquito más la diferencia de color vamos a aplicarle agua para ver el efecto ahí ya se puede apreciar bien como escurre el agua y como se ve el cuadro bueno entonces aquí tenemos otra referencia bueno pues después de todas las pruebas exitosas podemos decir que este producto funciona voy a dejar los datos en el cuadro de descripción por si desean adquirirlo o más información recuerden se llama hidrofugante plástico espero les sirva y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video